Hola amigos de YouTube, fanáticos de los autos, para nosotros es un gusto muy grande poder traerles a ustedes a la Toyota Prado VX 2019. Vamos a verla. La Prado VX 2019 La Prado VX 2019 Esta pestaña se extiende hasta el costado de los faros, cosa que vemos ausencia o tiene ausencia en la Prado TXL1 y TXL2. Hacia la parte de abajo tenemos este aspersor para lavar nuestros faros y tenemos sistema activo de parqueo, los cuales están sincronizados con una cámara en esta parte, 180 grados ángulo de visión. La única característica que comparten los faros con la versión TX, TXL1 y TXL2 es que nuestras direccionales son tecnologías de resistencia. Aparte de esto, en los laterales, nuestros espejos laterales, tenemos también cámaras con ángulos de visión bastante amplios y cámara en la parte de atrás de nuestro vehículo. Eso serían algunas de las diferencias. La diferencia de la tercera fila de asientos a comparación de las otras versiones de aquí hasta abajo es que aquí ya tenemos sistema eléctrico para la disposición de la tercera banca o la tercera fila de asientos para dos personas. Esta de aquí es la llave de nuestra versión VX, es la llave de la tendencia últimamente de Toyota, la veíamos anteriormente en la SW4 o Fortuner, en la parte de atrás, Land Cruiser. Bloqueo, desbloqueo y apertura de la compuerta trasera. En esta parte nuestra llave de emergencia o llave de repuesto. Podremos abrir nuestra camioneta desde la parte de afuera acercándonos a la misma, tirando de la manija para apertura. También bloquear y desbloquear desde las líneas en la manija. Prado VX equipa principalmente dos motores y son los dos motores que equipan desde la línea más básica hasta la versión VXL, versión europea. Vendría a ser el V6-4271 caballos de fuerza y 381 Nm. 24 válvulas BBTI dual es la sincronización de las válvulas, esta es la versión gasolina. Esa versión acopla una caja automática de seis velocidades, la cual podremos conducir de forma secuencial. Por otro lado tendremos el motor 3 litros, el clásico renovación aproximadamente para el año 2010. Tenemos aquí 170 caballos de fuerza en las 3400 revoluciones y 410 libras-pie de torque entre las 1600 y las 2800 revoluciones. Este es un motor de cuatro cilindros, tecnología de inyección Common Rail, inyección electrónica, motor diésel con turbo de geometría variable y tenemos sistema de intercooler. Para esta versión se acopla una caja automática de cinco velocidades, la cual también podremos conducir de forma secuencial. Esta versión y la VXL versión europea tiene una variación diferente a la TXL, a la TXL1 y la TXL2 en el sistema 4x4 o tracción integral. Es muy muy diferente y mucho más cómoda esta versión que la TXL2, la TXL1 y la TX. Sistema de suspensión KDSS. Kinetic Dynamic Suspensión System. ¿Esto para qué sirve o vamos a traducir esto en palabras más sencillas? Número 1, permitiendo un mayor recorrido en la suspensión. Número 2, ese sistema permite menos balanceo en las curvas. Número 3, es ideal para el 4x4 extremo. Aparte de la suspensión KDSS, tenemos el sistema 4WD Full Time. Aquí tenemos diferencial central torsen, tenemos diferencial trasero, lo podemos conectar o desconectar. Y también tenemos el sistema de torsen LSD. El sistema torsen LSD va a distribuir la potencia de forma eficiente. Tenemos también las ayudas integradas para todos los vehículos Toyota, los cuales es el BSC, control de estabilidad. Tenemos el sistema HAC y el sistema DAC, control de descenso 5 km por hora frenado directamente desde la caja de cambios. Y también tenemos el sistema de control de ascenso o ayuda de arranque en pendientes. Como si todo esto fuese poco, también tenemos la ayuda ATRC, que es especial para el sistema 4x4 de este vehículo. Lo que les había dicho anteriormente, es el sistema parecido al torsen LSD, lo cual va a transferir la potencia a la rueda que tiene tracción. En esta ocasión, netamente, para el sistema 4x4. No podemos hablar de un verdadero 4x4, si no tenemos el sistema de 4x4 con función de bajo. Este es un vehículo de 7 plazas, 7 pasajeros, de tamaño completo, de tamaño grande. Es una XUV de tamaño grande. Tenemos un dial, el cual vamos a seleccionar 4x4, alta, y 4x4 con función de bajo. Ya que este es un vehículo con un tipo de tracción full time, 4 wheel drive, solamente tendremos estos dos modos. 4x4, alta, y 4x4 con función de bajo. Como el sistema de bajo o reductora de este vehículo es muy fuerte o muy potente, le da mucha fuerza a la tracción de este vehículo, podemos arrancar nuestro vehículo con el second start. Es arrancar el vehículo directamente desde segunda, esto obviamente lo hace de forma automática, es arrancar en segunda, de tal modo que no vaya a ser tan amarrado en el momento del arranque, y también para evitar daños en la piñonería de la caja y la transmisión, ya que es un tipo de transferencia muy poderoso y muy potente para este tipo de vehículo. Por ende, tenemos que arrancar en second start nuestro vehículo, evitando que dañe la relación de los cambios de primera. Aquí tenemos los botones control de descenso, desconectar nuestro diferencial torsen central, este vendría a ser nuestro sistema TRC, control de tracción, aquí está nuestro botón C conectar, el cual lo vamos a utilizar cuando tenemos nuestro vehículo en 4x4 con función de bajo. Todas las unidades de Toyota Land Cruiser Prado equipan 7 airbags, dos frontales, piloto y copiloto, tenemos de rodilla para el piloto, tenemos laterales para las caderas, piloto y copiloto, por último tendremos dos laterales que van desde esta parte hasta la tercera fila de asientos. Esta versión equipa un rim preciosísimo de 18 pulgadas, aleación en aluminio, sistema de frenado ABS, EBD, BA y también tenemos sistema de discos ventilados en la parte de adelante y sistema de discos ventilados en la parte trasera. Música Música Nuestro timón recubierto en cuero bastante precioso, es muy parecido a el de la Sahara Imperial o la Land Cruiser 200, solo que aquí tenemos la ausencia de ese material parecido a madera. En la parte izquierda del timón tenemos la configuración multimedia, volumen más, volumen menos, están los modos, los modos de entrada, modos AM, FM, CD, auxiliares, colgar, descolgar nuestro teléfono y en la parte derecha navegación en nuestra computadora a bordo, en este caso, de 4.5 pulgadas y es tecnología LED. Hablemos un poco acerca de la pantalla multimedia de la versión BX, esta pantalla es directamente proporcionada por el grupo Toyota, pero quiero decirles algo bueno, es una pantalla de 10 pulgadas, es hermosa touchscreen, es la que viene de serie, pero no incluye Android Auto y Apple CarPlay. La generación que se ha estado montando últimamente aquí en Colombia, la versión que se implementa nacionalmente, es una pantalla Pioneer de 7 pulgadas, no recuerdo bien, 7 o 8 pulgadas, la cual sí integra Android Auto y Apple CarPlay. Esta que es integrada directamente por la marca, tiene ausencia de este tipo de tecnologías, tales como Android Auto y Apple CarPlay. Lo que sí tenemos es sistema Bluetooth Streaming, lo cual es de muy alta velocidad y es un sistema de sonido integral proporcionado por el sistema Dolby. Alrededor de la estructura de la versión BX tenemos sistema activo de parqueo, tenemos aquí nuestras ayudas sonoras, apagarlas o encenderlas. Como tenemos cámaras adelante y atrás y en los costados, tendremos un botón de acceso directo, lo cual nos va a ayudar a dividir la visión de la cámara para poder observar lo que está sucediendo tanto en la parte de arriba, en los laterales o solamente los laterales. En la parte izquierda detrás del timón tenemos la consola para nuestros espejos laterales, abatirlos de forma manual, de forma eléctrica directamente con nuestra llave, intensidad de las luces, nuestro aspersor limpia faros, nuestro timón de forma eléctrica configurable en altura, altura y profundidad. La silla del piloto es ajustable en distancia, en altura, inclinación o posición de la banca, inclinación de la banca y ajuste lumbar. En esta versión ya tenemos sistema de espejos retrovisores electrocrómicos. Aquí tenemos un roof, el cual hace ausencia solamente en la versión TX. Y también los estribos. Los estribos no vienen en la versión TX, sino que son montados de forma opcional. El sistema de freno de parqueo clásico, palanca, cremallera y botón cromado. Tenemos sistema de aire acondicionado o calefacción en nuestros asientos, aquí en la parte de adelante. Un pequeño toma de 12 voltios, 120 vatios, un puerto USB y un auxiliar. Tenemos nuestra cool box o caja fresca. Esto para tener allí en la parte interna unos 10 litros de almacenamiento de nuestras bebidas de forma fresca. En esta ocasión, los precios de Prado en Colombia han bajado, así como todos los de la familia Toyota. En esta ocasión, la versión diésel 2019 está en $279.100.000 pesos. Esto es moneda colombiana. Tenemos también la versión diésel, pero ya modelo 2018, $273.600.000 pesos. Por último, la versión gasolina, tenemos $275.000.000 de pesos, moneda colombiana 2019. Aquí en la parte de abajo les va a aparecer a ustedes los diferentes precios en dólares americanos. La comodidad en Toyota es primordial. Por ende, les voy a dejar imágenes de la revisión que le hicimos a la Toyota Prado TXL. Aquí tengo una posición de manejo aproximadamente para una persona de un metro ochenta y cinco, un metro noventa. Esto es para que ustedes se den una idea del espacio que tenemos aquí en la parte de adelante. Ahora vamos a ver en la parte de atrás qué tanto espacio tenemos para que ustedes se den como la idea a su estatura de cuánto espacio sería aproximadamente en la parte de atrás y la comodidad de este vehículo. Bueno, aquí en la parte de atrás tenemos en mis pies cuatro, ocho, tengo aproximadamente once dedos de espacio entre mis rodillas y la parte de adelante de la silla del piloto. Esto aquí es plástico con estos espacios. Entonces, si queremos que las personas de la tercera fila de asientos vayan cómodas, podemos sacrificar un poco de espacio de la segunda fila de asientos, más sin embargo, iríamos de igual manera bastante cómodos. un espacio entre mis pies aproximadamente este que es bastante bueno y si queremos utilizar entonces el espacio de carga sin la tercera fila de asientos, podemos tener esta posición. Si llevamos siete adultos, acomodamos nuestra silla a esta posición que también es cómodo. entonces de espacio tenemos muy buenos espacios en esta versión de la Toyota Prado 2018. Para acceder a la tercera fila de asientos sencillamente corremos el asiento y podremos fácilmente ingresar a la tercera fila de asientos. En la tercera fila de asientos teniendo una posición de la segunda fila de asientos un poco corta la que les había mostrado anteriormente sencillamente un adulto perfectamente bien pero para mi estatura de un metro ochenta y cinco ya mis pies pegarían directamente con el respaldo de las sillas de adelante. Aquí atrás tengo muy buen espacio portabebidas y tenemos ductos de aire acondicionado tanto para la persona del lado derecho como para la persona del lado izquierdo. En mi cabeza tengo un pequeño espacio aproximadamente un dedo para llegar allá arriba. De igual manera aquí en la parte de atrás tenemos cueros acolchados de buena calidad. Para salir de aquí sencillamente tiro y tenemos el espacio para salir de manera cómoda del lugar donde estamos ubicados. Tenemos una manija aquí a este costado y otra en la parte izquierda. Manija aquí y manija también acá. Esto es un carro para salirnos fuera de la ruta y que los ocupantes puedan sujetarse bien. la cojinería de este vehículo es 100% cuero de alta calidad con unas costuras con un estilo bastante particular. En la parte central tenemos este apoyabrazos dos portabebidas ajustable en tamaño y también costuras. No solamente han trabajado en este vehículo en la parte estética a la parte de afuera sino que también le han trabajado bastante aquí en la parte interna. El aire acondicionado es dual automático y tenemos ductos de ventilación en la segunda y la tercera fila de asientos. También manijas al lado izquierdo y al lado derecho. Bueno, en cuestiones de seguridad es excepcional no solamente la carrocería tipo boa cuando tenemos un choque un impacto ella se va a corrugar de cierto modo que va a servir como amortiguación. En la parte de adentro tenemos siete airbags tenemos de cortina hasta la tercera fila de asientos tenemos airbags frontales tanto para el copiloto como para el piloto y también tenemos de rodilla y tenemos aquí en estos laterales. Entonces en cuestiones de seguridad este vehículo está totalmente dotado. ¡Gracias! Y con la tercera fila de asientos disponibles para las personas aquí atrás tenemos 108 litros de carga bastante útiles. Obviamente si abatimos la tercera fila de asientos vamos a tener muchísimo mayor espacio de carga. ¡Gracias! Aquí tenemos mucho mayor espacio de carga y obviamente podemos abatir también la segunda fila de asientos. Tenemos un toma de 12 voltios en este costado y oculto hacia la parte izquierda tenemos un pequeño gato. aquí en los costados tenemos portaherramienta totalmente necesaria útil y ya es reglamentario aquí en nuestro país y si queremos un botiquín de primeros auxilios en este otro lado que también es obligatorio. Tienen el espacio la quito la llanta de repuesto ubicada justamente en la parte de atrás. Amigos de YouTube así que tuvimos a la Toyota Land Cruiser Prado versión VX 2019 nosotros nos vemos en un próximo video. Por favor comenta y comparte este video para llegar a muchas más personas dale me gusta si te ha gustado.